Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El pasado martes 16 de abril marcó un giro decisivo en la lucha contra la dictadura opresiva de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. La aprobación por parte del Comité de Relaciones Exteriores de Estados Unidos de la Ley de Reautorización de la Ley NICA Act y Renacer Act ha desencadenado un terremoto económico para los criminales que han estado saqueando el país. La propuesta, conocida como Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua, fue impulsada por el senador republicano Marco Rubio y el demócrata Tim Kaine, enviando un mensaje claro y contundente de que la comunidad internacional no tolerará más la tiranía y la represión. Esta nueva legislación, que está a un paso de ser aprobada en el Pleno del Senado de Estados Unidos, tiene como objetivo fortalecer las sanciones económicas contra el régimen de Ortega y Murillo. La Ley NICA Act de 2018 será ampliada y enmendada, mientras que la Renacer Act de 2021 se convertirá en una herramienta aún más poderosa para castigar a aquellos que han violado sistemáticamente los derechos humanos en Nicaragua. Félix Maradiaga, ex prisionero político y víctima del exilio forzado por el régimen sandinista, destacó que estas medidas no solo apuntan a las fortunas malas vidas de la familia Ortega Murillo, sino que también castigarán el apoyo cómplice de Ortega a la agresión ilegal de Rusia en Ucrania. Además, la persecución despiadada contra la Iglesia Católica y la detención de presos políticos han sido añadidas como razones adicionales para imponer estas nuevas sanciones. La aprobación de esta ley representa un golpe contundente a la economía corrupta de los Ortega Murillo y sus compinches, quienes han prosperado a costa del sufrimiento del pueblo nicaragüense. La comunidad internacional, ha alzado su voz en unísono, mostrando que la tiranía no será tolerada y que la justicia y la libertad son derechos inquebrantables que deben ser restaurados en Nicaragua. El peso de la ley NICAD y ley Renacer caerá como guillotina sobre el bolsillo de la familia Ortega Murillo. Un nuevo golpe financiero podría recibir la dictadura orteguista de Nicaragua, puesto que el poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó este martes la reautorización del Nicaragua y del Renacer Ag, cuya legislación contiene a las dos mencionadas anteriormente, a pocos días de conmemorar el estallido social de abril 2018 en este país centroamericano. Con la aprobación de esta legislatura, puede ser que en las próximas horas o días se espera que se ejerza presión al orteguismo, esencialmente a los sectores económicos e industrias que generan beneficios económicos para la familia de Ortega, es decir, un golpe al corazón económico del régimen sandinista. El reverendo Roberto Rojas Moya ha desatado una polémica sin precedentes al alinearse descaradamente con la dictadura sandinista en Nicaragua, declarando en un comunicado que en el país existe una plena libertad de culto. Esta afirmación, completamente desconectada de la realidad, intenta pintar un panorama idílico en el que cada ciudadano disfruta de un ejercicio libre y sin discriminación de su fe en los templos, con celebraciones religiosas y predicaciones sin obstáculos. Sin embargo, la verdad es mucho más oscura y alarmante. Mientras el pastor Rojas intenta vender una imagen de armonía y respeto religioso bajo el gobierno de Ortega y Murillo, la iglesia católica ha sido brutalmente asediada, con confiscaciones, prohibiciones de procesiones, exilios forzados e incluso encarcelamiento de sus miembros y sacerdotes. La persecución no se detiene ahí. La iglesia evangélica también ha sufrido la férrea mano del régimen, con la detención arbitraria de 11 misioneros de Puerta de la Montaña, bajo acusaciones falsas de lavado de dinero. Estos mismos misioneros, curiosamente, fueron respaldados por los Ortega Murillo en sus actividades religiosas, mostrando una doble moral repugnante. El caso más reciente y descarado de la represión religiosa se dio durante una jornada evangelística avalada por las autoridades municipales, pero con la condición inhumana de no izar la bandera de Israel, un símbolo esencial para las iglesias evangélicas en todo el mundo. En un acto de autoritarismo flagrante, se prohibió a los creyentes mostrar su fe de esta manera, dejando al descubierto la verdadera naturaleza represiva del gobierno de Nicaragua hacia la libertad de expresión religiosa. El comunicado del Pastor Rojas no es más que una cortina de humo para ocultar la persecución sistemática que enfrentan las comunidades religiosas en Nicaragua, bajo el yugo de la dictadura sandinista. La realidad es clara. La libertad religiosa es una ilusión en un país donde el régimen utiliza el poder para reprimir y silenciar cualquier voz que se atreva a desafiar su autoridad. Bienvenidos a Así marchan las Asambleas de Dios. El reverendo Roberto Rojas Moya, secretario nacional de la Confederación Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua, se alineó con la dictadura sandinista para expresar a través de un comunicado que Nicaragua y libertad de culto. Las palabras de Rojas Moya no concuerdan con la realidad del país en cuanto a la libertad de religión establecido en la Constitución Política de Nicaragua en su artículo 29, el cual establece que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión. En un escenario político teñido de opresión y control absoluto, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha convertido las 153 alcaldías de Nicaragua en un tablero de juego donde quitan y ponen alcaldes a su antojo, manipulando descaradamente los hilos del poder. En un lapso vertiginoso de 15 meses, desde la supuesta elección de autoridades en la farsa electoral de 2022, el país ha sido testigo de la destitución de ocho alcaldes y tres vicealcaldes, reemplazados por nuevas figuras que obedecen ciegamente a los intereses del FSLN. Estas purgas no solo han violado flagrantemente los procedimientos establecidos en la ley electoral y la ley de municipios, sino que también han despojado de sus cargos a alcaldes con una larga trayectoria, algunos de ellos en funciones desde hace más de una década y otros que apenas comenzaban a ejercer su mandato. Este festín de arbitrariedad política ha sido justificado bajo el pretexto de señalamientos de corrupción, nepotismo, malversación de fondos o diferencias internas, según explicó Ivania Álvarez, directora de redes del Observatorio Urnas Abiertas. La sombra de Fidel Moreno, conocido como el superalcalde por su poderío y control en Managua, se alarga sobre estas destituciones, evidenciando una estrategia sistemática de mantener a las autoridades municipales bajo una férrea lealtad al poder ejecutivo. Los encuentros entre los alcaldes purgados y Moreno antes de sus remociones sugieren una presión constante por demostrar una lealtad incuestionable al régimen, en un contexto donde la autonomía municipal es solo una ilusión frente al dictado de la pareja presidencial. Álvarez, al descartar la corrupción como motivo central de estas purgas, señala un panorama aún más sombrío. Estas acciones responden a una estrategia más amplia de consolidación del poder dictatorial, donde la lealtad absoluta es la moneda de cambio y la obediencia, la única garantía de supervivencia política. En medio de acusaciones y denuncias, queda claro que las alcaldías no son más que títeres en manos de un régimen que no escatima en control y represión para perpetuarse en el poder a costa de la verdadera autonomía y bienestar del pueblo nicaragüense. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo quita y pone alcaldes en Nicaragua según convenga a sus intereses. En 15 meses, desde enero de 2023, han sido purgados ocho alcaldes y tres vicealcaldes. Todos habrían fallado en las pruebas de lealtad y obediencia al gobernante frente sandinista y fueron defenestrados en medio de señalamientos de corrupción, nepotismo y pugnas políticas internas. Otros pocos también alegando supuestos problemas de salud. La directora de redes del Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas, Ivania Álvarez, sostiene que la corrupción no es la verdadera razón detrás de las destituciones, sino el cumplimiento de la lealtad al frente sandinista. La sombra del autoritarismo se cierne sobre Nicaragua, donde la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desplegado un macabro juego de números para fortalecer su aparato represivo. Entre 2018 y 2022, las tres instituciones clave en la opresión del régimen, la Policía, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, han sido infladas con un incremento descomunal de 1.484 millones de Córdobas en su presupuesto. Estas cifras estratosféricas, que casi igualan al presupuesto destinado al programa de inversión pública del Ministerio de Educación en 2021, ilustran la obsesión del régimen por consolidar su control a través de la represión despiadada. El economista Marco Aurelio Peña, desde el exilio en Costa Rica, ha arrojado luz sobre esta estrategia maquiavélica del régimen Ortega Murillo, que persiste en aumentar el financiamiento de sus aparatos de violencia, incluso en medio de recesiones económicas. Desde septiembre de 2018, Nicaragua se ha convertido en un escenario de horror donde el derecho a la protesta es sofocado. La asociación es criminalizada tras el cierre masivo de ONGs y se persigue sin piedad a líderes políticos y familiares de opositores. Este clima de terror se ha cobrado el exilio de al menos 246 personas, mientras los principales dirigentes del Estado son señalados de crímenes de lesa humanidad por el grupo de expertos de la ONU. El análisis detallado de los presupuestos revela la cronología diabólica de este aumento de fondos para la represión. Entre 2018 y 2022, el aparato represivo del régimen pasó de recibir 7.136.2 millones de Córdobas a una escalofriante cifra de 8.620.2 millones de Córdobas. El punto álgido de esta escalada represiva se vivió en 2021, con encarcelamientos masivos de líderes políticos y civiles antes de una elección presidencial manipulada que la OEA denunció como carente de legitimidad democrática. La Policía, la Corte Suprema y la Fiscalía han sido inyectadas con millones mientras se ahoga la voz de la disidencia y se aplasta cualquier intento de oposición. Este análisis presupuestario no solo es un retrato de la crueldad del régimen, sino también un grito de alerta ante la emergencia de un Estado represivo que se financia a costa de la libertad y los derechos de su propio pueblo. Las arcas de Ortega y Murillo incrementaron en 1.484 millones de Córdobas en concepto del presupuesto de las tres principales instituciones a cargo de la represión entre el 2018 y el 2022, en las que figuran la Policía a cargo de las detenciones, el Ministerio Público responsable de las fabricaciones judiciales y la Corte Suprema de Justicia de la emisión de las sentencias políticas. El análisis presupuestario preparado por un equipo periodístico en ocasión del sexto aniversario de las protestas indica que la policía recibió 960.2 millones en el 2022, más de lo que tenía en el 2018, seguido de la Corte Suprema de Justicia con 488.5 millones y la Fiscalía con 35.3 millones de Córdoba.